Y cuando se acercaban a la bajada del Monte de los Olivos, el grupo de discípulos entusiasmados se pusieron a alabar a Jesús por todos los milagros que había realizado. ¡Venid! ¡Es el Mesías! ¡Es Jesús de Nazaret! ¡Qué cautiverio, maestro! El cautiverio del pecado. Dios cumple la promesa que hizo al pueblo de Israel, todos los que estéis fatigados y agotados, Dios sale, venid. ¿Por qué? Porque tuve hambre y me diste de comer. Has entristecido mi corazón. ¿Quién te entregará? ¿Seré yo? ¿Seré yo? Tú lo has dicho, Judas. Lo que has de hacer, hábilo pronto. ¿Nos dejas, Judas? ¿A dónde va? Padre, si es posible pasaste, calé lejos de mí. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Qué? 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 No, 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 no. Levantado. Vamos. Ya se lo hace, ¿verdad? Maestro. Judas, con un beso entregas al hijo del hombre. ¡Prendedle! Los soldados se lanzan contra él, le atan las manos y salen con él del huerto. Cuando Jesús entra en la sala, custodiado por los soldados, se hace un silencio expectante. Todos los ojos están puestos en Caifás, el sumo sacerdote y en Jesús. ¿Eres tú, el Mesías, el Hijo de Dios? Tú lo has dicho, yo soy. Pero tú tienes acento de Galileo. Además, juraría que estabas con él cuando la apresamos en el huerto. Por todos los memorios, ¿por quién me habéis tomado? Os juro que no conozco a ese hombre de quien me habláis. ¡Juoso! 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 Al llegar Jesús con el grupo de judíos y los soldados, Pilatos les está esperando sentado en su tribunal. ¡Suscríbete al canal! Tienen buenas espaldas, marcársela bien. Mira, te coge como si tuviese frío, para que se caliente. Yo creo que ya va bien servido. ¡Dejamos ya! ¡Dejamos ya! ¡Vamos! ¡Vamos a ver! ¡Vamos! Dios, os lo saco el pueblo, para que sepáis que no es nuevo el culpado de este hombre. Tomado desde otros vídeos y clisificando, de la sangre de este justo, soy inocente. ¡Vamos! 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 Padre, ayúdame Y llegaron al Bogotá, pequeño montecillo a las afueras de Jesucristo Allí echaron las tuces al suelo ¡Ahhh! ¡Vamos! ¡Ajá! ¡Vamos! ¡Ajá! ¡Vamos! ¡Ajá! ¡Vamos! ¡Ajá! ¡Ay, ay, ay! ¡Venga! ¡Venga, arriba con él! ¡Vamos! 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 ... ... ... ... ... ... El ruido de los martillazos hace enmudecer a la gente. El martillo golpea una y otra vez. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Mi espíritu. ¡Ha muerto! Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Gracias por ver el video.